Bueno, hola a todos, cordial saludo. Acabamos de salir de una reunión con una comisión de parlamentarios de Italia. Fue una reunión productiva, fue una reunión interesante. El objetivo número uno era mantenerlos mejor informados de lo que está sucediendo con el proceso de paz. Italia, a través de la Unión Europea, ha apoyado fuertemente el proceso de paz y está apoyando fuertemente el posconflicto. Hubo discusiones al respecto, también al respecto de la relación bilateral Colombia-Italia y también discusiones donde compartimos aportes acerca de mejores prácticas a nivel del Congreso de Colombia y también a nivel del Congreso de Italia. Hablamos también de política internacional, hablamos de los movimientos, de lo que está sucediendo con los partidos políticos a nivel internacional. Fue una reunión sumamente productiva y el objeto es mantener al país de Italia mejor informado de todo lo que está sucediendo aquí en Colombia. El objeto es mejorar esas relaciones bilaterales entre Italia y Colombia. Y el objeto es compartir mejores prácticas y mejores experiencias entre nuestros gobiernos y entre nuestros parlamentos y congresos respectivamente.